Para sus anuncios publicitarios en Encarne Propia, contáctese con los whatsapps que aparecen en pantalla. Las recomendaciones que dan las autoridades respectivas acerca de la pandemia y acerca de la medida de bioseguridad que se deben tener en lugares que son muy sensibles, como esto, por ejemplo, donde es difícil que haya un distanciamiento social, es difícil. La mercadería está prácticamente al pie de la vereda y obviamente hay que tener cuidado, hay que cuidarse en ese sentido. Damos servicios en la moto, entonces somos el tejer uniforme, lo que pasa es que donde nosotros vivimos en la llaneta oral no entra ni una clase de transporte, entonces de aquí nosotros llevamos a los moradores de la llaneta hasta su destino, hasta su casa, entonces es por eso que nosotros nos parqueamos aquí en la moto. ¿En la moto? ¿Esa es la que hace? No, esas son las motos que nos parqueamos aquí, todo este lejera que está aquí. ¿Qué pasa cuando el pasajero no lleva mascarilla? Le chijimos, pero a veces no entienden, a veces no entienden. ¿Qué pasa cuando los conductores no llevan mascarilla? Ya eso se encarga del encargado del herente que ya tiene que dar a multarlo. ¿Señor? Sí, se lo multa. ¿Ahorita se va con un pasajero? Ya el encargado ya se le pasa informe, entonces ya no puede circular ya. Ya no puede circular. Claro, porque obviamente. Está sin mascarilla. Ahorita acabo yo de coger el cargo ahorita de la tarde que tengo que trabajar, entonces el encargado que está aquí ya adelante pasó y ya se le informa y ya se le suspende el trabajo de él. Continuamos aquí de carta propia, recordándoles un poco, reiterándoles la medida de bioseguridad que se deben tener. Vamos a pasarnos a este lado de acá. Por ejemplo, los señores que están allá trabajando en el camión, tampoco utilizan mascarilla. Ellos están trabajando, ya se van. El uno ya se va a poner la mascarilla, ya se los puso. El otro sigue sin mascarilla, el caballero. El señor de camiseta ploma. Entonces se está trabajando así, ¿no? El uno se puso, entendemos que debe ser que no tiene mascarilla el caballero. No, sí se olvidó, se olvidó, se olvidó. Se olvidó, pero es importante. Andamos con mascarilla, se olvidó él ahorita. Es importante no olvidarse. Sí, es verdad, Cholito. Oye, caballero, no sabemos. Está bailando sin mascarilla. El pelado es la mafia, ya se sabe. Nosotros no copiamos ni pegamos. Nosotros no copiamos ni pegamos, ya se sabe, papi. El pelado es la mafia. ¿Quién es el pelado de la mafia? Yo, yo, yo soy el pelado de la mafia. ¿Qué te dicen así? Es que ese es mi chapa porque muy pelado soy el algaretoso, si me entiendes. Yo no como ni copio ni pego, si me entiendes. Yo soy el sin código. ¿Sin código? Sin código. Aquí, aquí por allá haciendo una moneda. Que quiero, quiero vender agua, si me entiendes. Me falta una moneda, carne propia, le digo la plena, si me entiendes. ¿Me falta una moneda para qué? Para vender. Apaguen esas c******. Está viendo que estoy improvisando y le suben, ¿vale? Está viendo que la gente está hablando y le suben como c******, ¿sí o no? ¿Se está refiriendo al parlante que está allí? ¿Al qué? Personas civilizadas, pecarne propia, estamos hablando y le suben más. Entonces, ¿qué es uno que hasta mañana? Esa es la c****** que cayó, c******. Disculpe, yo sé que estamos en batalla, ¿sí me entiendes? Disculpe por los menores de edad que a veces ven su programa, ¿sí me entiendes? Pero eso es una falta de respeto, pe. Esos no es así, estamos hablando y le suben. Hable bien, ¿a dónde está el respeto que hablan? Ah, están en caja. Uno que anda vagando, uno que anda vendiendo agua, chambeando. Tiene más educación que soy ignorante, ¿sí me entiendes? Ya, pecarne propia, le digo a la plena que me falta una moneda para vender agua porque yo ya no quiero andar robando, ya no quiero andarle metiendo la mano a nadie, ¿sí me entiendes? Quiero trabajar por derecha, ¿sí me entiendes? Carne propia, quiero que si me pueda apoyar con una monedita, papi. ¿Qué pasó con tu mascarilla, mamá? Ay, mi mascarilla que la tengo. Aquí tengo mi mascarilla, yo estoy bien equipado, si no que ya me la saco un ratito, ¿ah? Porque yo le digo a la plena, me la saco... ¿Qué tal ahí, hermano? ¿Qué es eso? ¿Sobre eso? No, no, esto es muy aparte, a mí no me gusta, ¿ah? Ya, usted ya sabe que uno vacila, pero tampoco no. Ya, ¿sí me entiendes? Me la saqué porque me lastima esto, ¿sí me entiendes? Me lastima, pues, todo el día, 24-7, ¿sí me entiendes? Ya, pues, también te arde aquí en la oreja, ¿sí me entiendes? De cabrero, por un ratito, ¿ah? Para desfocar, por lo menos, ¿ah? ¿Sí me entiendes? Carne propia, y quiero ver si me apoya con... Con las botellitas de agua para vender. Esta es la carne propia. Tú medio te pareas y te van bolsiqueando, te van allanando. ¿Quiénes son esos pillos que a uno los bolsiquean? Ya, pues, esos son los caperos locos. Usted sabe que, ah, la gente no come ni copia. Basta que tenga luz verde de la mafia, ellos se deslactan. ¿Sí me entiendes? Ellos son psicólogos, ¿verdad? Basta que tenga luz verde de la mafia. ¿Tienes miedo de enfermarte del coronavirus andando de... Vea, ahí vive, escúcheme lo que les voy a decir. Un poco de personas adefesiosas. Discúlpeme la mala impresión, como la... Que se cuidan mucho y son los que más se mueren. Los que más se enferman. Los que más están metidos en un hospital, en una cama. Yo, gracias a Dios, yo tengo el buen doctor. Que es el de arriba. Yo camino con el de arriba, ¿sí me entiendes? Y ahí el resto es cuento y chantaje y dolamas. ¿Sí me entiendes? No me matan las drogas, me van a matar una p*** de virus. Yo ando con papito Dios, ¿sí me entiendes? Él es el todopoderoso, el que cuide, ah. Y me resguarda siempre donde quiera y donde yo vaya. ¿Sí me entiendes? Yo estoy ahí con el de arriba, ¿sí me entiendes? Mucha, mire, mucha gente puede tener toda la plata del mundo para curarse, comprarse todos los medicamentos. Pero, oye, si no tienes fe, no te paras. No te paras. Un dos chidos, ah, con la fe del papito Dios te paras. Sin necesidad de comprarte una pastilla, un medicamento. Siempre y cuando, nomás con la fe del papito Dios, el de arriba, nada más. ¿Y alguien cuando te acerca a vender, si te compra? Sí, pe. Ey, la gente prefiere que yo venda agua que ande ah, ah, cogiendo cualquier c***a, porque ellos saben que prefieren apoyarme la moneda vendiendo agua, porque, ¿sí me entiendes? Que si no me ven camellando, ellos se preocupan más, pe. No que tienen miedo que por ahí los capé, los, los, los lancé. Ah, a ellos mejor les favorece el que yo esté, eh, con la mente, eh. Ay, ay, guau, guau, guau. Alguna c***a, pe, mafia, ¿sí me entiendes? Porque si yo ando sin vender nada, yo ando con el cerebro. Push, push. Ey, la mente maquinea, chocio, y... Ah, tú mismo sácatelo, ey, de tu bolsillo al mío. Ah, pa' que no copia. Ya, es un visaje. ¿Cómo te dicen a ti, este? La mafia. La mafia. ¿Me entiendes? Por eso le estoy diciendo, si usted piensa que es para... Yo tengo mi vicio, y lo que yo quiero es para camellar, y si usted no me quiere creer, usted mismo cómpre, ¿verdad? ¿Quiere agua? Vamos los dos mismos a comprar el aire. ¿Quiere agua? Vamos. Sí, sí, vamos. Quiere que lo ayudemos, que dice que quiere una botella de agua para seguir vendiendo. La verdad es que no sabemos si anda, se está hablando en serio o a dónde nos está llegando, pero tratamos de ver. Está enviado. Ahí para comprar la paca de agua, venga. ¿Paca de agua? Tú me dijiste dos aguas. ¿Qué vas? Dos aguas, me dijiste. Ya, pues, ya, regálame dos aguas, ya. Compré el agua. Dos aguas, dos aguas. Dos aguas. Pero seguro que es para vender eso. Puedo vender agua, papi. Dos aguas, tía, dos aguas. Es para vender, carne propia, yo no soy muchacho. Dos aguas, tía, dos aguas. Yo no soy muchacho, tío. ¿Aquí compras agua usted? Sí, sí, agua. ¿Quiénes compras? Dos aguas, dos aguas. Para negocio. Dos aguas. Ahí, págale, págale ahí. Tranquilo, tranquilo. Nosotros lo encargamos. Voy a seguir vendiendo. Tía, una fundita, tía, una funda. No, aquí compro mi mercadería para vender agua, ¿sí me entiendes? ¿Cuánto vale esas dos botellas, señor? 25 centavos ¿Las dos? Dale, dale, dale dos más, dale dos más, si es para trabajar, para su boca de comida, está bien, que trabaje Fernández con el vino No, yo te digo la plena que el vicio tampoco no lo puedo dar de la noche a la mañana, esto es con calma, ¿sí me entiendes? Esto como tortuga, eh, comenzar con pasos de enano y terminamos con pasos de gigante, ¿ah? ¿Se ve? Venga, hazlo bien, una buena mitad del pelado a la mafia, vea, ¿ah? Ya sabe Ya está trabajando, hermano Ya sabe, ya sabe Este me está en problemas para el lado de la mafia Es la situación que se vive aquí, amigos Esta es parte de las historias que se dan en tiempos de pandemia En tiempos difíciles Y con esto vamos a cerrar A cerrar esta edición especial De encarga de propias, ¿cómo le va a mí? ¿Todo bien? Todo bien, jefe ¿Qué edad tiene, Flaco? ¿Mande? ¿Qué edad tiene? 19 años, gracias a Dios ¿Tú trabajas por aquí? No, trabajo en Amarte Rolio ¿Estás comprando mercadería? Claro ¿No te olvides de ponerte la mascarilla? Claro ¿No te olvides de ponerte la mascarilla? Ay ¡Oye, me compras una mascarilla! ¿Me compras una mascarilla? ¿Es por su seguridad? Claro ¿Y su familia? Claro, por mi familia La agradezco ¿Comprar una mascarilla? Claro ¿Pueden hacer una mascarilla? Ya ¿Los amigos? Bien amigos Esto ha sido Encarte Propia Edición especial En tiempos de pandemia Cuídense mucho Que Dios los bendiga a todos Vencemos No solamente En nuestras familias Sino también En nuestros semejantes Si Dios lo permite Hasta la próxima Muchas gracias J.D. Producciones y Canal 1 presentó En carne propia Por cortesía de Farmacia Eskeyla 21 años de servicio a la comunidad 21 años organizando campañas preventivas 21 años de acudir con donaciones Donde más lo necesitan 21 años de premiar la confianza a los clientes 21 años de apoyar al deporte Por eso Farmacia Eskeyla Se ha ganado un lugar especial En el corazón de la gente Farmacia Eskeyla Honestidad Salud Y Trabajo 2 años de acudir con donaciones 2 años de acudir con donaciones 2 años de acudir con donaciones